acudir en este caso pues a una de las formaciones formaciones políticas como es Podemos-Aldugú y donde Andeca Larrea, su responsable de comunicación, está con nosotros en el día de hoy Andeca, ¿qué tal, Egunon? Muy bien, cargasco Bueno, empieza el curso político, Andeca ¿Y cuáles son las expectativas que tiene ahora mismo Podemos-Aldugú? Bueno, pues nosotros empezamos el curso político orientando nuestra acción institucional como sabes, bueno, pues renovamos también las recientes pasadas elecciones municipales y forales, los grupos políticos tanto los concejales como las juntas generales y el grupo parlamentario en el Parlamento Vasco Bueno, arrancamos un curso en el que, bueno, pues en el horizonte se dibujan algunos elementos que sabemos que tienen influencia en la política vasca, ¿no? Obviamente me estoy refiriendo a la posible conformación de un gobierno en el Estado pero al margen de eso, bueno, pues nuestra actividad institucional se regirá por lo que siempre se ha regido el trabajo de Podemos-Aldugú y no que es, bueno, estar comprometidos con un programa político que llevamos a las elecciones ese programa político es nuestra guía de trabajo en todo momento y en función de eso, pues bueno, pues en el ámbito parlamentario estaremos atentos también a esos presupuestos que tienen que llegar y sobre todo, bueno, pues a un calendario legislativo que el gobierno vasco tiene un poco retrasado y haremos un trabajo importante en todas aquellas leyes que ya se están tramitando en el Parlamento Vasco y aquellas otras que podrían llegar siempre, como decía, orientados a nuestro programa y para mejorar un poco las condiciones de vida de la ciudadanía vasca, ¿no? Que además en este septiembre y como conocimos también a lo largo del mes de agosto con esa encuesta sobre desigualdades sociales y pobreza, bueno, pues afronta situaciones complicadas, ¿no? como la vuelta al cole un desembolso económico importante, ¿no? que supone que los niños y las niñas los hijos y las hijas vuelvan a clase personas que tienen dificultades por pagar sus hipotecas por llegar a fin de mes nosotros pensamos que en Euskadi bueno, pues hay muchos retos para mejorar la vida de las personas y que existen medios además y lo que se trata es de organizar una buena distribución de esos medios y de sacar adelante unos presupuestos porque al final es en los presupuestos donde se distribuye la riqueza del país y donde se fijan las prioridades ¿Y ahí Podemos Aldo estaría cerca de un acuerdo con el Partido Nacional de Tabasco o cree que los planteamientos que se han hecho hasta la fecha al menos de conocimiento en líneas generales de lo que pueda dar de si estos presupuestos pueden permitir, bueno, no sé acercamientos o alejamientos definitivos porque entonces parece que no hay ninguna fuerza política que estaría por la labor de apoyar unos presupuestos Claro, pero en cuanto a las directrices o las líneas generales de los presupuestos que conocimos antes del verano antes de las vacaciones de verano es difícil no estar de acuerdo con aquellos aspectos que más o menos con un diagnóstico de los retos que enfrenta Euskadi y la sociedad vasca cara al futuro que más o menos todas las fuerzas políticas compartimos compartimos en este momento la preocupación por el empleo compartimos la preocupación por la situación de las personas jóvenes en el ámbito laboral y en el ámbito personal el precio de la vivienda en alquiler que es un problema más que referencia también a la situación de las familias los desembolsos económicos que tienen que hacer desde luego el cambio o la emergencia o la emergencia climática el diagnóstico lo compartimos pero nosotros hasta ahora y como forma parte también del trámite normal de todos los años solo conocemos esas directrices no conocemos en qué se concretan esas directrices qué números llevan es decir qué partidas presupuestarias se destinan a qué programas qué políticas qué departamentos y eso es lo que lo que queremos conocer yo que el próximo mes el mes de septiembre el mes de octubre esperamos conocer para poder concretar también la posición de nuestro grupo parlamentario del Carrequín Podemos y por ver si efectivamente esas líneas generales esos mensajes que en principio suenan bien esa música dijimos en su momento que sonaba bien pues se concreta en algo que efectivamente a nosotros también nos suene bien porque más allá de los eslóganes y de los mensajes en positivo en clave positiva o enunciar esos retos lo que hace falta es hacerles frente y sí que echamos en falta una cosa que es también la importante desigualdad territorial que existe en Euskadi que también ha reflejado esa encuesta sobre desigualdades y pobreza eso no lo vimos concretado en las directrices y pensamos que pensamos que en Euskadi hay que tomarse en serio estas diferencias que supone que vivir en una ciudad en un pueblo en una comarca o en otra en una provincia en una realde o en otro sea diferente para las personas que viven allí así que bueno esperar un poco esos números que nos presente el gobierno vasco estudiarlos y actuar como hemos hecho siempre en procesos negociadores anteriores por un lado con seriedad y por otro lado con transparencia seriedad en el sentido de que acudimos a las reuniones y siempre damos una respuesta concreta y detallada y transparencia puesto que nuestras respuestas siempre son públicas y obviamente por cortesía las conoce primero el gobierno vasco pero enseguida las hacemos públicas el año pasado en su momento planteamos una plataforma de negociación con 15 propuestas y actuaremos en ese sentido y veremos bueno pues esos números en que se concretan y si se acercan a posiciones que se acercan a quien podemos o podrían apoyar bueno ha mencionado precisamente en un par de ocasiones ya esa encuesta de pobreza y desigualdades en la comunidad autónoma es cierto que hay datos que son muy preocupantes hablamos de 130.000 personas que según esa encuesta estarían sumidas en una situación de pobreza en estos momentos hablamos de una situación con un porcentaje superior al año 2006 o incluso 2008 años en los que arrancaba precisamente la crisis lo que quiere decir que en ese periodo de crisis hay gente que no ha mejorado todo lo contrario pero como se puede revertir la situación como cree en este caso podemos hablar que se puede revertir la situación hombre nosotros estamos firmemente convencidos de que las políticas públicas deben servir precisamente para dar frente a las desigualdades sociales y el ejercicio de las políticas públicas al final se concreta en los presupuestos que tiene que tiene un gobierno en este caso el gobierno de Euskadi y luego en el ejercicio de una violación política por departamentos y además coordinada con los otros niveles institucionales que tenemos en Euskadi como son las diputaciones y los ayuntamientos ahí hace falta un impulso político concreto para abordar esas desigualdades y hace falta un problema que como señalabas nos está poniendo en parámetros previos a la crisis y sobre todo porque bueno de alguna manera también se están dando algunos elementos que nos hacen pensar que podamos afrontar en los próximos años en un periodo breve de tiempo una situación económica similar a la que se vivió en el año 2008 un país Euskadi tiene que prepararse o sea tiene que corregir efectivamente esas desigualdades que la gestión de la que se llamó la crisis económica pues no ha sido capaz de revertir y ahí están los datos y son fríos números que detrás por desgracia esconden vivencias personales y situaciones en las que muchas personas se encuentran en ese umbral y otras muchas están cerca eso quiere decir que a lo largo de la crisis pues bueno pues no se ha hecho una distribución justa de los recursos que el país ya tiene aquí no se pide que los recursos llevan del cielo es decir con recursos que ya tiene Euskadi que es una sociedad próspera bueno pues iniciar por medio de reformas fiscales y por medio de una acción política que ponga en el centro en este caso esas situaciones de desigualdades y de pobreza o de situaciones cercanas a la pobreza el objetivo de superarlas y eso implicaría una acción concertada de todo el gobierno de varias consejerías un plan específico bueno podrían plantearse de distintas maneras o que recorrese también transversalmente los propios presupuestos del gobierno vasco es decir medios hay lo que hace falta es una voluntad de llevar a cabo una acción política concreta para que Euskadi en los próximos años no siga digamos sumando ese triste honor de estar encabezando bueno pues esas encuestas sobre desigualdad y pobreza social y económica bueno y eso teniendo en cuenta que tenemos una renta de garantía de ingresos cosa que no tienen por cierto otras comunidades pero una renta de garantía de ingresos que además necesita o al menos está planteada una reforma en este caso ustedes son muy críticos con la reforma que plantea el propio gobierno que hizo que esto quedara en el cajón y lleva un año ya en un cajón que será solventable de aquí a final de la legislatura bueno pues está por ver nosotros hemos sido críticos con la gestión que hizo el propio gobierno vasco que tuvo que retirar recordemos la propia reforma de la RGI durante un pleno porque bueno parecía que había algún tipo de acuerdo con el Partido Popular y en el último momento no fue así la retiró de malos modos y sigue estando sobre la mesa esa reforma que nosotros también entendemos que es necesaria puesto que bueno pues es una ley que necesita una actualización nosotros somos también garantistas en el sentido de que la RGI debe ser una prestación que dé cobertura a aquellas personas que la necesitan porque entendemos que Euskadi además es una sociedad solidaria y que la RGI pese a polémicas más o menos interesadas y manipulación de los datos puede funcionar mejor y puede funcionar adecuadamente para precisamente de lo que hablábamos para precisamente que aquellas situaciones aquellas personas que se encuentran en momentos complicados y difíciles de su vida de su proyecto vital puedan afrontar esta condignidad y por lo tanto hacen falta recursos está por ver si bueno pues en esa negociación presupuestaria que ahora mismo debe abordar el gobierno vasco con posibles socios bueno pues se mete en el PAC de la negociación con el Partido Popular que es el más favorable a una reforma llamémosle por ser prudentes conservadora de esa RGI es decir restrictiva en cuanto a los derechos y que hace una lectura bastante todos recordaremos las palabras del señor Maroto en su día pero también del Partido Popular hoy en día que hace una lectura digamos un poco preocupante de lo que significa ser perfector o perfectora de la renta de garantía de ingresos que nosotros no compartimos en absoluto y está por ver si en esa negociación presupuestaria bueno pues entra ese apoyo del Partido Popular a la RGI porque en este momento tal y como está planteada no es algo que podemos Aldugú vaya a apoyar salvo que haya cambios significativos pero repetiré lo que hemos dicho muchas veces nosotras estamos dispuestas a seguir negociando porque pensamos que es necesaria abordar esa reforma y nuestra disposición sigue siendo la misma ¿cree que este último año que nos queda de legislatura va a ser corto o no? ¿o van a cumplir plazos? ¿o cree que el Dendakari tomará la decisión de adelantar las elecciones? ¿o esto dependerá también de lo que suceda con Madrid? bueno pues es un poco complicado escuchando la declaración del Dendakari del otro día pues bueno pues una década y una arena que su intención era terminar la legislatura algo que nosotros también entenderíamos que sería lo normal puesto que para eso son los mandatos parlamentarios y por otra parte bueno pues indicaba que quizá elementos externos llamaba creo recordar externos pudiesen pudiesen hacer que se produjese un adelanto electoral ¿no? lo que está claro es que lo que comentábamos al principio ¿no? el calendario legislativo que llevó el gobierno vasco al parlamento ¿no? como acuerdo de gobierno de coalición entre el PNV y el partido socialista va muy despacio ¿no? es decir que el gobierno vasco si quiere acabar esta legislatura intentando cumplir sus compromisos en lo que se refiere a ese calendario legislativo de leyes que hay que hacer pues va lento va tarde y desde luego un adelanto electoral no ayudaría no haría que bueno pues finalmente la cuenta de resultados por simplificar de su actividad legislativa no llegase ni a un tercio de lo que tenía previsto y de lo que se había comprometido con la ciudadanía ¿no? porque al final bueno pues un acuerdo de gobierno lo único lo que uno dice que va a hacer a lo largo de cuatro años de legislatura es a lo que se compromete a hacer ¿no? y si uno no cumple sus compromisos pues bueno tendrá que explicar efectivamente hay factores y hay una cierta inestabilidad en el estado una cierta incertidumbre y veremos que ocurre a lo largo de las próximas semanas y de los próximos meses y ver si bueno si esas elecciones vascas las harán ante el Endacari que finalmente es quien tiene la prerrogativa de hacerlo o no ¿y qué es lo que pasa con Podemos y el Partido Socialista en Madrid? ¿Andeca Arrea? Pues bueno pues parece que el Partido Socialista y en este caso el presidente en funciones Pedro Sánchez no tiene o parece no mostrar mucha voluntad en encontrar un acuerdo con Podemos ¿no? le digo esto con cierto pesar ¿no? porque bueno se nos olvida cómo fueron esas elecciones generales de hace unos meses ¿no? y cómo una gran parte del electorado de las izquierdas se movilizó puesto que existía un peligro real de que la ultraderecha entrase no solo en las instituciones ¿no? sino en el gobierno del Estado y cómo aquello hizo que bueno una participación elevada de la ciudadanía pues bueno como respuesta a ese peligro real de que la ultraderecha estuviese en el gobierno ¿no? y parece que Pedro Sánchez y el Partido Socialista están olvidando este elemento y además por otra parte están jugando de una manera pues bueno poco responsable fíjate en qué fecha estamos hoy es día 2 de septiembre y no se ha recibido esa llamada ¿no? se está insinuando que quizá la semana que viene pues Pedro Sánchez pueda citar a Pablo Iglesias para hablar de la conformación ya no sé si de un posible gobierno puesto que el PSOE está descartando el gobierno de coalición para hablar del programa ¿no? cuando precisamente el programa es el menor de los escollos puesto que las coincidencias programáticas están ahí ¿no? nosotros lo que estamos pidiendo es algo que es sensato es decir unas garantías si nosotros queremos desarrollar una serie de políticas y nos presentamos a las elecciones para ello ¿no? para ser útiles a la ciudadanía con un programa político y porque queremos hacer políticas y queremos hacer nuestra política y en este caso en un gobierno de izquierdas y en este caso en un gobierno de coalición como es algo bien normal en todos aquellos lugares del mundo y también aquí en el Estado y en Euskadi entre otros ámbitos niveles institucionales donde los gobiernos de coalición se producen y donde deben trabajar de manera conjunta parece que el PSOE en este momento bueno pues está jugando con la hipótesis del adelanto electoral algo que nos preocupa y nos preocupa mucho que esa situación se produjese pero bueno nosotros y en este caso desde Podemos Euskadi lo que hacemos es bueno respetar y esperar el trabajo del equipo negociador de los compañeros que nos consta no van a tirar la toalla y van a seguir insistiendo en ese ofrecimiento que se basa en un programa político y en unas ideas y en una acción política a llevar a cabo desde luego claro que sí en un gobierno de coalición en el que uno puede ejercer digamos esa acción política desde dentro del gobierno lo que está pidiendo el Partido Socialista es una especie de regalo de un todo gratis déjame gobernar en solitario y yo asumo una especie de compromiso con un programa ya se vio que en la negociación de presupuestos en la ejecución de aquí el acuerdo de presupuestos pues bueno fue gracias a Podemos que subió el salario mínimamente profesional pero otras muchas medidas se quedaron en el tintero porque el Partido Socialista no cumplió y efectivamente un gobierno de coalición es una buena garantía de que un socio de gobierno cumple los acuerdos a los que se ha comprometido de todas formas hombre las encuestas no parece que le están dando a Podemos digamos que expectativas favorables si se repitieran las elecciones ante esa tesitura y puestos entre la espada y la pared si el Partido Socialista al final no da su brazo a torcer y no acepta un gobierno de coalición el mal sería el menos es decir el intentar forzar un acuerdo programático desde fuera hombre es difícil pronunciarme porque como te decía bueno las negociaciones se llevan desde el grupo confederal de Unidas Podemos y en este caso también con las confluencias serán ellas las que tengan que ver bueno si esa situación que planteas se produce si se llega al límite en el que no es posible encontrar un acuerdo para un gobierno de coalición que ocurre y como se sale de ese atasco pero yo creo que estaría bien tampoco ponernos en esa situación tan límite y estaría bien sería deseable que el Partido Socialista no utilizase como ha empezado a utilizar desde la semana pasada esas elecciones generales como si fueran un chantaje es decir precisamente con un planteamiento similar al que tú hacías como las encuestas indican que a Unidas Podemos le puede ir mal en esas elecciones generales pues entonces acepta esto que te digo puesto que si no pues convocará elecciones yo no creo que sea un buen planteamiento para iniciar una negociación que debabas hacer en el buen entendimiento de las dos partes en la sinceridad en la honestidad y en la búsqueda de garantías comunes yo creo que estar planteando eso en este momento es introducir un elemento de presión y de chantaje que yo creo que en una negociación política seria no se debería aceptar bueno y lo que quedaría pendientes que no sabemos tampoco lo que sucedería con la derecha donde si veríamos un crecimiento por ejemplo del Partido Popular no sabríamos si las mayorías podrían cambiar con respecto a lo que hay ahora también efectivamente ese es un peligro que está ahí y lo comentaba antes toda esa movilización que en su momento hubo para frenar a la ultraderecha y que en muchos lugares del Estado pero que por ejemplo en Euskadi fue muy significativa ante un horizonte de repetición electoral hombre yo yo este verano que como mis compañeros pues bueno he tenido unos días de descanso he podido comprobar con amigos familiares personas que te encuentras por la calle en tu lugar de vacaciones que la gente no quiere una repetición electoral la gente está cansada y la gente lo que pide es que los partidos hagan lo que deben que para eso se les ha votado y en este caso con un mandato más o menos entendible que es que los partidos de izquierda se pongan de acuerdo para gobernar y para llevar a cabo una acción de gobierno que tenga que ver con los problemas diarios de la ciudadanía y no para tener una disputa por el liderazgo de la izquierda porque además existe ese peligro que planteabas bueno pues ante una desmovilización del electorado de izquierdas pues efectivamente podría ocurrir que las dos derechas y la otra derecha sumaran para formar un gobierno y eso le pone también peso a la negociación y le pone también un poco de sentido de responsabilidad a quien en este momento no lo olvidemos tiene ese mandato o tuvo ese mandato en julio ya veremos si lo tiene en septiembre de formar una mayoría de gobierno una mayoría parlamentaria que le permita ser investido señor Pedro Sánchez y el partido socialista tienen esa responsabilidad de no llevarnos a un escenario electoral y de conformar una mayoría para una investidura y luego un gobierno que se ponga a trabajar lo antes posible yo creo que aquí cada uno debe hacer un poco trabajo de conciencia y plantearse en qué situación nos veríamos o nos podríamos ver en un adelanto electoral para evitar futuros lamentos yo como decía nosotras vamos a estar hasta el último momento trabajando y evitando la medida de nuestras posibilidades y nuestras fuerzas que ese escenario electoral esté ahí en noviembre bueno pues vamos a esperar acontecimientos no está en nuestra mano lógicamente sino en la mano de los negociadores para ver cuando llegan a puerto pero de todas formas esto todavía va a prolongarse durante durante unos unas semanas más sin lugar a dudas incertidumbre podríamos decir que es la palabra que ahora mismo está planeando en el inicio del curso político ¿no? podríamos decir eso incertidumbre incertidumbre yo diría que sí pues André Calarrea secretario de comunicación de Podemos Euskadi de Podemos Aldugur gracias por estar con nosotros en esta mañana que tenga buena jornada es que recasco es que recasco sube bye bye ¿no? Gracias.